Hola, ¿qué tal? Soy la mente de Pablo. Estamos pensando cómo hacer un especial. Y tú dirás, ¿y qué tienes todo especial? Pues espérate a ver el vídeo, hijo mío, no me seas impaciente. Bueno, cállate ya, que estamos pensando, ¿eh? Sí, lo tengo. Bailare lo pancanda style. No, eso ya está muy visto. ¿Hacer un poliedro de 12 caras con la mente? No, muy difícil. ¿Con las manos? No, venga, algo más fácil. Un pentágono. Un pentágono, un basto de figuras. Algo más... ¡Ah! Algo más... ¡Ah! Más hardcore, más... ¡Ah! Acostarme en la acera en mitad de la calle. ¡Ah! No, por Dios, qué cerdada. ¡Qué locura! Mmm... ¿Imitar a algún youtuber famoso? ¡Wolá! ¿Qué pasa, sutilófilos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es gracioso! ¿Por qué dice bolas? Bueno, como os iba a decir... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas tardes a todos! Tenemos hoy tres noticias de última... ¡Ambosite tu cara! ¡Y te callas! ¡Hola de los giraptores en Madunadas en Ambiva! ¡Va a buscar a Poye! ¡Va a buscar a Tipoten para los amigos! ¡Y le acabo de dar una patada muy lavada a Salvador Raya! Y como digo siempre, todos estos patados me entienden y esto. Estaba yo en mi casa y dije... ¡Poye, me está haciendo una patada! ¡Tuve que ir hasta a la quinta, Poye, tío! No, venga, vamos a correr la maratón de Wisconsin. No, mejor vamos a confesar... ¡Mis sentimientos a mi amor platónico! ¡No! ¡Hacer un poliédro de 12 caras! ¡No! ¡Eso ya lo he dicho! ¡Coño, concéntrate! ¡Ya sé! ¡Suicidarme! Así mi nombre quedará en la posteridad de la historia como todos esos artistas que han muerto jóvenes. Ya sea... ¡Bethoven! ¡Mozart! ¡O Michael Jackson! ¡Que era joven de espíritu! Bueno, como veis me estoy muriendo. Antes de morir quiero darle las gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal. Y a Willyrex. También quiero decirle a Sirkenko que le dejo una gran herencia que está escondida en las coordenadas 14... ¡Bethoven! ¡Me voy a acabar de los hijos! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! Gracias.